Black Pitaya Black Pitaya Black Pitaya Black Pitaya Hola mis negritos lindos ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Les mando un fuerte abrazo De parte de su amigo El negrito más hermoso, más lindo El Black Pitaya Fíjense mis amiguitos que ahorita que yo venía Me encontró un ratón ahí en la calle Que me dice Hola soy Mickey Mouse Yo le dije a mi que me importa Usted vayase para donde lo reconozcan Le dije yo Horrible Horrible Bueno pero esta es otra de mi Personalidad amiguitos, eso no lo vamos a hablar hoy Yo tengo un mi primo Que es cieguito, fíjense mis negritos Y un día de estos se fue a un centro comercial Él les fue a comprar sus cositas A sus hijos, pero fíjense Que cuando venía de regreso Lo agarró una multitud Y no lo dejaba venir Porque se habían robado algo Y entre los sospechosos lo agarraron a él Pero cuando se dieron cuenta que era cibito Le dijeron Váyase señor Usted no tiene nada que ver en esto Jajajajaja A la próxima mi negrito lindo Y no lo dejaba